Lo primero es lo primero, debemos buscar nuestro propio sendero. Los senderos son lo primero, que debes buscar bajo tu sombrero. Levántalo, saluda a la gente, levanta la cabeza lentamente. Mira a tu alrededor y de frente reconoce lo que eres humildemente. Propo lo que creas que es correcto, comienza sin dudarlo tu proyecto. Te queda por delante mucha vida, muchos quedarán a la deriva. Aunque lo importante sea llegar, es largo el camino por andar. La vida es simplemente una aventura, de pronto te das cuenta de lo poco que dura. Por eso pienso que lo único importante es no pisar el freno, tirar pa'lante, tirar pa'lante. Reconoce lo que eres humildemente. Propo lo que creas que es correcto, comienza sin dudarlo tu proyecto. Te queda por delante mucha vida, muchos quedarán a la deriva. Aunque lo importante sea llegar, es largo el camino por andar. La vida es simplemente una aventura. De pronto te das cuenta, de pronto te das cuenta de lo poco que dura. Por eso pienso que lo único importante es no pisar el freno, tirar pa'lante, tirar pa'lante. Por eso pienso bien y estoy seguro, lo importante es vivir al aire puro, al aire puro, al aire puro.